Si tú eres un otaku de corazón, agárrate porque estas son las películas de animación japonesa que podrían llegar a Cinépolis en el 2022. Tenemos Belle. Esta es la nueva obra del legendario director Mamoru Hosoda. El mismo de Summer Wars, La chica que saltaba a través del tiempo y El niño y la bestia. En esta ocasión nos recuenta el clásico de La bella y la bestia, pero en un mundo virtual con una técnica de animación realmente espectacular. The Final Stroke Parte 2. Esta película es el final de toda la historia de esta serie de natación. Y Haruka Nanase, el protagonista, dará su última abrazada. No importa si no han visto nada de Free, no se preocupen, porque el espectáculo visual se lleva, ¿saben qué? La medalla de oro. Digimon Adventure, Last Evolution Kizuna. Si ustedes crecieron como yo viendo Digimon, especialmente las primeras dos temporadas, no pueden perderse esta película, porque es el verdadero final de la serie. Muchos críticos opinan que Last Evolution Kizuna está al nivel de las películas de Digimon dirigidas por Mamoru Hosoda, y hay hasta quien las ha comparado en calidad con Toy Story. Así que DJ evolucionen, amigos, y no se la pierdan. Sword Art Online Progressive Area of Starless Night. En el año 2022 existe un videojuego de realidad virtual, donde los jugadores quedan atrapados, y para salir tienen que llegar al nivel 100. Y si pierden el juego o tratan de salir, morirán. El clásico del anime moderno Sword Art Online es un reinicio fresco de la serie que impactará tanto a los fans como a quienes entran al mundo de Shao por primera vez. Dragon Ball Super Super Hero. Goku, Vegeta, Piccolo y el resto de los guerreros Z están de vuelta en la pantalla grande. Al parecer, la Patrulla Roja, esta oscura organización criminal, ha vuelto a las andadas, así que los héroes tendrán que detenerlos de una vez por todas. ¿Acaso veremos a Pan convertirse en una Super Saiyajin? Vamos a descubrirlo en la pantalla grande. ¿Qué tal estas películas de anime, eh? Miren, yo ya quiero verlas todas, no me aguanto de la emoción, pero mientras vamos a arrancar este 2022 con el estreno de My Hero Academia World Heroes Mission, donde Deku y el resto de nuestros superhéroes favoritos se enfrentarán a un nuevo villano que no solo los inculpa de una gran catástrofe, sino que planea destruir el mundo. Mucha acción, animación de primer nivel nos va a esperar en My Hero Academia World Heroes Mission. Así que vayan apartando sus boletos para verla en Cinépolis.